Hola. Bienvenido al video donde te enseñaré tres formas para averiguar qué versión de Windows 11 tienes en tu ordenador. Vamos con la primera. Vamos al logo de Windows y clic derecho. Luego entre a Configuración. Clic en Sistema. Información. Ya tiene aquí la versión de su sistema operativo. Para la segunda forma vaya al logo de Windows a buscar Ejecutar. Escriba Wimber. Pulse la tecla de Intro. Aquí tiene la versión de nuevo de su Windows 11. Vamos con la tercera y última. Esta vez busque CMD y clique en Símbolo del sistema. Escriba la palabra Ver y pulse Enter. No olvide darle a Me Gusta y comentar si desea apoyarme. Tras esta voz sintética hay una persona. Gracias. Gracias.